En Sarasota, una mujer especial, Alice Chalira Gutiérrez, preciosa y linda Me enamoré, un nuevo amor, llego a mi vida Me enamoré, un nuevo amor, hoy es mi dicha Eres mujer, como Venus, preciosa y linda Pareces una sirena de mar, cuando en la noche sale a contemplar la luna llena Pareces una sirena de mar, cuando en la tarde se sale a broncear y el sol la quema Si te describo cualquiera es esta poesía, si te conoces y inspiras con más razón Dios mío que linda y bonita es la novia mía, que me ha inspirado a cantar de nuevo al amor Dios mío que linda y bonita es la novia mía, que me ha inspirado a cantar de nuevo al amor Te llevaré a un paraíso de amor reina linda, ese que Dios hizo cosas divinas y entregó el hombre desde la creación Y ahí cantaré todas las tardes canciones sentidas Y si hace caso yo ofrezco mi vida al Dios y al cielo por darme tu amor Y si hace caso yo ofrezco mi vida al Dios y al cielo por darme tu amor Compadre Juando Valdelamar, Hermey Galván y Ramón Martínez Hernández Amigos de Nelson Armesto Ay, hombre No hay brincoleo, no hay lloriqueo, oye, hombre, me va llenando Te cantaré siempre que quieras, mi adorada Te cantaré con toda mi alma enamorada Y arrancaré esas pequitas de tu cara Porque si alguien se las llega a mirar Posiblemente las puedes robar Y eso me afecta Porque si alguien se las llega a mirar Seguramente se va a enamorar Y tú lo aceptas Quiero llevarte pa' que conozcas mi tierra La costa es linda y sé que te vas a mañar Hay gente noble, muy alegre y parrandera Trabajadora y muy sincera para amar Trabajadora y muy sincera para amar Trabajadora y muy sincera para amar Y pasearé por toda parte agarrao de tus manos Y a mis amigos diré que te amo Y a tus paisanos pediré perdón Le pediré que me perdonen por haber robado Lo más hermoso para los bogotanos A la más bella que había en la región Lo más hermoso para los bogotanos A la más bella que había en la región Ingeniero Joaquín Rodríguez Gómez ¡Qué linda es Cartagena! ¡Ah!